Y la respuesta del goleador fue tan simple y contundente en la cancha. Fénix le ganó a Sacachispas, uno de los equipos más encumbrados del campeonato. Sacachispas está cuarto, pero el líder no perdona. Ganó 7 a 1 con 6 tantos del Doctor de la D. A los 7 Newfiller, a los 2 igualó Barrero, pero en el segundo tiempo subía de tantos a Sebastián. A los 9, a los 31, a los 35 y a los 41, Newfiller consiguió los primeros 5 tantos de su cosecha. De cabeza con la derecha, aprovechando facilidades de la defensa, definiendo bien todo lo que usted se imagine. El goleador tiene todas las facetas.